hola bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión os traigo un vídeo con la novedad que hay en mercadona sus labiales los fix color así que si os interesa saber qué opinas sobre estos labiales quedaros a ver el vídeo que yo invito venirse 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 mercadona ha sacado cinco tonos de este nuevo labial de los fix color son colores muy muy ponibles sirven tanto como para primavera como para otoño tenéis de demás news a más oscuritos pasando por los rosáceos y los lilas el precio de cada labial son tres euros y medio la verdad que es un precio buenísimo para este tipo de labial la cantidad de productos no lo pone no sabemos logramos que tiene pero a continuación os voy a abrir la barrita y veremos o menos la cantidad que trae lo que es el packaging es de plástico vale pero a mí no me importa porque se puede ver perfectamente el color que tiene cada labial las letras color fix están dibujadas con el mismo tono que el labial en cuanto al olor huelen como a vainilla es un olor muy dulce o la voy a abrir un olor muy dulce como a vainilla hay que tener cuidado la vida barra para no no romperle un poquito esta es la cantidad que trae y en este formato en formato barra y huele genial chicas cierra el tapón tiene que hacer clic para que no se ose que su aplicación es súper súper cremosa resbala muy bien por el labio en cuestión nada de segundos se seca y no trafiere y se asienta muy rápido en el labio nada más aplicarlo vemos como poco a poco se va a pesar de que es muy cremoso se va como asentando muy bien en el labio y para nada se ve el labio como acartonado ni reseco sex y es muy muy suave es como si llevase un labial un labial empolvado como un labial empolvado la duración es muy buena es verdad que como todos los labiales fijos poco a poco con el paso de la hora y al comer y demás se va cayendo un poquito pero no se cae a pedazos sino que se va cayendo como muy sutil se va como desdibujando y no resulta para nada feo vale se va desdibujando del labio de forma muy sutil lo están comparando estos labiales con los full trotter de knicks vale yo no tengo ningún ninguno de knicks así que no lo puedo comparar pero dice que son muy muy similares la fórmula si lo puedo comparar con estos labiales que también son de mercadona que también son fijos vale que yo estoy encantada porque estos labiales también porque también me gusta muchísimo pero es verdad que en cuanto a la sensación en el labio esto te cortó no un poquito más no una consensación desagradable pero los veo como más que no tomas que lo llevo puesto sin embargo con esto apenas percibe que tiene puesto un labial vale no te resecan para nada estos labiales también se desmaquilla muy bien de una sola pasada salen bastante bien del labio no hay que frotar mucho bueno chicas si tengo que ponerle algún fallo o algún pero a estos labiales a lo mejor yo he hecho un poquito en falta un color rojo en esta gama en esta colección de cinco labiales yo añadiría un sexto labial con un color rojo bonito y potente otro punto negativo que se mancha un poquito lo que es la parte blanca vale el packaging se mancha un poquito veis y lo que me ha pasado es que este labial lo acabo de son un poquito blanda veis un poquito blando y como que hay que tener mucho cuidado porque si no con el tapón te lo carga vez y lo que me ha pasado que al intento bajar la barra y se queda aquí what que es esto lo subo bien perfecto y ahora quiero se queda pillado no negativo sin embargo está así bien y esto también está sube baja no baja punto negativo chicas no sé si no solamente le pasa a mí y lo usado nada más que una vez para hacerme para que me veáis cómo queda en el labio el único fallo eso este desea se ha castigado un marquillo de continuación paso a enseñar a los labiales y 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 La verdad que estos labiales se merecen un dedito arriba porque la verdad, señores de Mercadona, esta vez se había acertado con el producto. Y también sé que os he creado ansia viva, lo siento. Y hasta aquí el vídeo por hoy. Si ha gustado el vídeo, dame un dedito arriba. Tened en cuenta que esta es mi opinión más sincera, ¿vale? Lo que para mí estos labiales, la sensación que yo he tenido con ellos. A mí no me patrocina nadie, así que esto es mi opinión 100% verdadera. Lo dicho, si ha gustado el vídeo, dame un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir este vídeo por las redes sociales para que más personas conozcan mi opinión sobre este producto. Suscribiros al canal, muy importante. Suscribiros porque es gratuito. Es gratis. Y activar también de paso la campanita para que os avisen cada vez que yo suba algún vídeo nuevo. Y nada más. Un besito enorme. Y que no se olvide. Y que no se olvide. De ser felices. Y que no se olvide.